Vengo a despedirme de tu cariño Por si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Ay te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Ay te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Me llevo tan solo este cruel hastío De cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este cruel hastío De cualquier manera que más me da Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Con saber que es mi otro amor No pido más Si contigo siento que el mundo está mío Junto a ti el peor invierno es primavera Porque no existe nadie que sea como tú Los dos estamos tan atados a este amor Y no habrá nada que lo pueda romper Algo tan bello no puede acabarse nunca Quiero vivir contigo cada amanecer Todo este amor que nos está quemando en alma Es solo tuyo y mío, es solo tuyo y mío No habrá barreras que me impidan que te ame Ni a ti podrá impedir tampoco nadie que me quieras Los dos estamos tan atados a este amor Y no habrá nada que lo pueda romper Algo tan bello no puede acabarse nunca Quiero vivir contigo cada amanecer Todo este amor que nos está quemando en alma Es solo tuyo y mío, es solo tuyo y mío No habrá barreras que me impidan que te ame Ni a ti podrá impedir tampoco nadie que me quieras Todo este amor que nos está quemando en alma Todo este amor que nos está quemando en alma Es solo tuyo y mío, es solo tuyo y mío No habrá barreras que me impidan que te ame Ni a ti podrá impedir tampoco nadie que me quieras No habrá barreras que me impidan que me 개gun Traigo rumbo vagabundo, llego pero no detengo mi camino Río, lloro cuando amo, pero sé que volveré a reír después Y digo, vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Así soy yo, y así seré pues, la vida misma me ha enseñado a ser Alma de adiós, corazón de payaso, río que nunca detiene su altar Alma de adiós, corazón de payaso, pero que sabe reír y llorar ¿Cuánto duele tu partida? Tanto, pero son las cosas de la vida Anda, sigue tu camino Y que sea lo mejor para los dos, adiós Y vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Así soy yo, y así seré pues, la vida misma me ha enseñado a ser Alma de adiós, corazón de payaso, río que nunca detiene su andar Alma de adiós, corazón de payaso, pero que sabe reír y llorar Alma de adiós, corazón de payaso, río que nunca detiene su andar Si es usted un hombre fiel, que anda a ver llegar el tren A pesar de no saber de su amor, ni a dónde fue Si un lugar, cualquier canción, acaba por querer llorar Es usted un lugar, que como a mí, perdió el amor Él la lleva de la mano, se marchó con ella desquiciándome Ella romperá una estrella cada vez que llores sin saber qué hacer Él la tomará en sus brazos y tendrá su cuerpo sin saber qué son Ella una mujer de trapo y él un solitario, un tonto soñador Guardaré como un ladrón La ilusión, la ilusión, la ilusión que le robé Y en la fe de mi prisión, por su voz esperaré Volverá, no sé muy bien, vendrá a buscar su corazón Y él, no sé muy bien, vendrá a buscar su corazón Y él será un loco más que como a usted, perdió el amor Él la lleva de la mano, se marchó con ella desquiciándome Ella romperá una estrella cada vez que llores sin saber qué hacer Él la tomará en sus brazos y tendrá su cuerpo sin saber qué son Ella una mujer de trapo y él un solitario, un tonto soñador Ella romperá una estrella cada vez que llores sin saber qué son En una celda un prisionero así cantaba Una canción de dolor para sus penas de amor Todas las noches a los guardias despertaba Con esa triste canción nacida del corazón Dicen que tuvo un amor que un barbacán le arrebató Y se volvió criminal porque el traidor lo asesinó Y a su novia querida le perdonó la vida Y desde entonces así esta canción siempre cantó Nenita, niña bonita, ¿por qué te burlas de mí, mi muchachita? Nenita, mi chamaquita, ¿por qué si todo te di, mi chiquilla bonita? En una noche tan helada, tan helada Cuando el invierno cayó, el prisionero enfermó Y entre la fiebre suplicaba y suplicaba Que lo dejaran salir y con su novia morir Y entre sollozos de amor al expirar triste cantó Aquella vieja canción que en la prisión él escribió Nenita, niña bonita, ¿por qué te burlas de mí, mi muchachita? Nenita, mi chamaquita, ¿por qué si todo te di, mi chiquilla bonita? Nenita, mi chamaquita, ¿por qué si todo te di, mi chiquilla bonita? Échale más, al fin y al cabo Yo nací para aguantarme De las desgracias he aprendido a protegerme Y a no llorar por lo que tiene que pasar Échale más, dale más golpes a mi vida dolorida Diles a todos que yo he sido el responsable De lo que a ti porque quisiste te pasó Eres capaz de maldecirme porque siempre te he querido Por darte todo sin haberte conocido Y por confiarte lo mejor de mi vivir Échale más, eso me pasa por creer en cualquier gente El mundo encima se me vino de repente Por darte todo lo mejor de lo mejor Échale más, dale más golpes a mi vida dolorida Diles a todos que yo he sido el responsable De lo que a ti porque quisiste te pasó Eres capaz de maldecirme porque siempre te he querido Por darte todo sin haberte conocido Y por confiarte lo mejor de mi vivir Échale más, eso me pasa por creer en cualquier gente El mundo encima se me vino de repente Por darte todo lo mejor de lo mejor Échale más La, 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 la Cosa triste porque estoy enamorado y no me quieres Porque cuando estoy contigo siempre quieres Y lastimas a mi pobre corazón Si cambiaras, si pudiera yo contarte de algo mío Te diría que mi alma siente frío Que estoy solo y necesito tu calor Y esperando Siento que se va mi vida Y hasta cuando Es que no te has dado cuenta Cuando te hablo Que me muero Por un poco De tu amor Y esperando Y esperando Siento que se va mi vida Y hasta cuando Hoy mi pobre corazón Lo está gritando Me muero Por un poco De tu amor Pensamientos Solo pasan por mi mente Y que ocurrencias Me imagino Me imagino estar contigo Con frecuencia Disfrutando La caricia De tu piel Cosa triste Porque siento Que este sueño Se me muere Solo pido Que reacciones Porque duele Y estoy solo Y necesito De tu amor Y esperando Siento que se va mi vida Y hasta cuando Es que no te has dado cuenta Cuando te hablo Que me muero Por un poco De tu amor Y esperando Siento que se va mi vida Y hasta cuando Hoy mi pobre corazón Lo está gritando Me muero Por un poco De tu amor De tu amor Te conocí, me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me lectrizó con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Aunque soy muy tímido Aunque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Aunque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Reconocí y me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me electrizó con impacto total Tu pantalón asustadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Aunque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Aunque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el centro de mi corazón Que te haré tu nidito de amor Talalala, 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 talalala Recuerdo aquella tarde, como un sueño me dijo mil palabras De consuelo, dejé la oscuridad, de mi cielo, cegado por la luz De un te quiero, nos fuimos de la mano, por su sendero Dijo que en cuestión de tristezas, para no perder la cabeza Sin tardar se empieza por otro amor Y en mitad de aquel frío invierno, trajo a casa la primavera Y encendió la ojera en mi corazón Pasamos muchas tardes compartiendo Podría jurar que sabe Este cuento, un día de sojo Mi amor entero, diciéndome perdón Cuanto lo siento, me espera otro camino Ya no te quiero, ya no te quiero Dijo que en cuestión de tristezas, para no perder la cabeza Sin tardar se empieza por otro amor Y en mitad de la primavera Y en mitad de la primavera, trajo hasta mi casa el invierno Y apagó la hoguera en mi corazón Dijo que en cuestión de tristezas, para no perder la cabeza Sin tardar se empieza por otro amor 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 Otra vez querida amiga Otra vez querida amiga, me han herido el corazón Otra vez de nueva cuenta, busco en tu refugio curar mi dolor Es que solo tu me entiendes, siento en ti la comprensión Tú no lo sabes, ofende que en vez de rechazo me ofrezcas amor Y este impulso me levanta de la cual caída que ese amor me dio Perdóname amiga nuevamente si te hago llorar Aquella es a quien amo más y menos sufrimiento De mi más me consuelas de tu amor tan incondicional Si ríes cuando río, si es que lloro yo te veo sufriendo Tus labios han secado con ternura una vez más mis lágrimas Y busco ese calor tan especial que bajo de tu palda Amor sin ataduras en el cuerpo y también en el alma Tú que es mi pena amable amiga me haces olvidarla Perdóname amiga nuevamente si te hago llorar Aquella es a quien amo más y menos sufrimiento De mi más me consuelas de tu amor tan incondicional Si ríes cuando río, si es que lloro yo te veo sufriendo Tus labios han secado con ternura una vez más mis lágrimas Y busco ese calor tan especial que bajo de tu palda Amor sin ataduras en el cuerpo y también en el alma Tú que es mi pena amable amiga me haces olvidarla Música 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 Te marchaste a media tarde hace ya varias semanas Música 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 Te llevaste tantas cosas el mechón sobre tu cara Música Los cafés de la mañana, los lunares de tu espalda Y dejaste muchas otras mariposas en desbandada Música Caricias nunca estrenadas, cuentes que llenas la casa Y me dejaste aquí flotando en tus recuerdos Y me dejaste aquí flotando en tus recuerdos La cama se ve tan vacía, sin las colinas de tu cuerpo Y me dejaste aquí pensando disparates Mi amor fue demasiado grande, mi amor no ocupó en tu equipaje La 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 la... Por temor a su padre y al que dirá, y al que dirá Se marchó del hogar sin saber qué hacer, ni a dónde irá Y se pone a llorar, y a llorar cada vez que recuerda que va a ser mamá Y en su triste dolor se pregunta también qué será, qué será el amor Dulce chiquilla, sueños de niña, lágrimas de mujer Duerme en tu vientre la primavera y llueve en tu corazón Dulce chiquilla, mira que viene todo el amor en flor Frente a la vida, junto a tu nene, dos para siempre, dos Dulce chiquilla, sueños de niña, mira que viene todo el amor Frente a la vida, junto a tu nene, dos para siempre, dos Por el ir y venir de su madre que en vela está A su lado su padre la va a buscar por la ciudad Mientras tanto se va meditando que nunca le dieron amor ni amistad Y por tanto que ahora de cerca el mal necesita volver a rogar Dulce chiquilla, sueños de niña, lágrimas de mujer Duerme en tu vientre la primavera y llueve en tu corazón Dulce chiquilla, mira que viene todo el amor en flor Frente a la vida, junto a tu nene, dos para siempre, dos Dulce chiquilla, sueños de niña, mira que viene todo el amor Frente a la vida, junto a tu nene, dos para siempre, dos Dulce chiquilla, sueños de niña, lágrimas de mujer Duerme en tu vientre la primavera y llueve en tu corazón Dulce chiquilla, mira que viene todo el amor en flor Frente a la vida, junto a tu nene, dos para siempre, dos Dulce chiquilla, sueños de niña, damames de hallway Dulce chiquilla, sueños de amor Gracias.